Hoy vamos a saborear esto. La llaman la Black Burger. Son 250 gramos de deliciosa carne con combinación de quesos y cebollas caramelizadas. ¿O qué tal un big burrote? Este es de asada. ¿Y qué te parece esta bebida gigante? Si quieres conocer más de Black Rips and Wings, quédate porque esto es son de comer. Este es un lugar cómodo donde podrás disfrutar tranquilamente con música de los 80 y 90s. De algún trago de su selección de botellas o algún cóctel. O uno de sus deliciosos platillos. Unos camarones para abrir el apetito. Estos son a la diabla. Pero tú eliges la salsa. Los de aquí están bañados en salsa spicy cream. Se hacen acompañar la ensalada y papas a la francesa. Y con una cheve, van muy bien. ¿O qué tal unas costillitas barbecue? Doraditas y bañadas en la salsa típica agridulce. Con papas a la francesa o gajo. Decidimos acompañarlas con una refrescante bebida tropical, la conga. Los tacos son una parte elemental de este menú. Los de asada son 5 tacos de 250 gramos de carne, preparada en el momento. Vienen con salsa verde y la super spicy, que con una clásica margarita de tequila, van súper bien. Ahora hablemos de esta preciosura, la Black Burger. Son 250 gramos de carne, con jamón y quesos gratinados, salami, tocino y cebolla caramelizada. Bañada en salsa de la casa Black Barbecue. Se complementa con papas a la francesa. Esta se puede acompañar con un postre líquido Black Paradise. Es un frappé de licor de café y mezcal, con jarabe de chocolate y decorado con chispas. La otra estrella del lugar es un Big Burrote. Es un mega burro de 400 gramos de carne, que puede ser de sirloin, asada, pastor o combinado. Va decorado con spicy cream y un toque de ajonjolí. Es posible acompañarlo con un frappé mango. Y si no sabes qué pedir, el Mega Sampler es la respuesta. Está compuesto por aros de cebolla, nuggets de pollo, dos porciones de elote, papas a la francesa, vegetales, 20 alitas con salsa de lección. Estas están bañadas en salsa búfalo y spicy cream. Y aquí es donde presentamos la Black Rita. Es una bebida que se sirve en esta copa gigante. Es una margarita de frutos rojos y mezcal, con un toque Black. Es ideal para compartir. Black Rips and Wings está en calle Florida, 1201 en el barrio del Calvario. Y si la comida y las bebidas de Black Rips and Wings te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Nacomer, nos vemos hasta la próxima.